En el suelo rojo, a gritos como un animal, desangrándome te llamo vida Soy genial, he perdido el miedo a todo, menos al hospital Con dolores crónicos que tengo que sobrellevar El dolor es mi castigo, yo ando con ala Con el alma al pena, respirando el aire de la plaza Ando violando oídos con mis versos, a gente ajena, siempre fuertes deja Siete notas, medralla estrella detrás de la valla, no pilláis ni media Venimos del infierno, no veo tu comedia Tiene por vos tu hierro, no vayas dequila Disfruta de la vida, que son dos días y en uno mueres Te faltan fieles, prefiero a los que tengo que a los borregos que tienes Te faltan fieles, prefiero a los reales que yo tengo que a los borregos que tienes Madrid, arde, Jordán, Ecija, te tiran clásicos de los de antes Dale, por todo lo que se mueve, God bless, estamos bendecidos, nene Cuando te pregunten por tu historia, tú sonríe y di que el sur también existe Y que el sol siempre sale del este, que le jodan a las termópilas Yo quiero ver amanecer todos los días, desde la cima de Masala Enfermedad de Crohn, Shabbat Shalom, en el boulevard con un bourbon, un scotch y una cerveza Pero reina, no te puedo quitar de la carroza, y mis ratones son colorados teniscienta Hago mierda con Ecija, flamante en nuevo Toulouse-Lautrec Como Baswick, pequeño gran hombre, número uno Piamonte Como Bill Gates, empecé en un garaje Ecija y Jordán, epija de Goya, de Arturo Soria, de Mirasierra Paga la cena, la ropa, la droga, el motel, la joya Ecija y Jordán, compra suprarropa, gorras, zapatillas, plumas Compra suprarropa, suprawear, para MCs que se visten por los pies Madrid, Arde, Jordán, Ecija, te tiran clásicos, de los de antes Dale, por todo lo que se mueve, de Artless, estamos bendecidos, nene Madrid, Arde, Jordán, Ecija, te tiran clásicos, de los de antes Dale, por todo lo que se mueve, de Artless, estamos bendecidos, nene Por el mango las sartenes, las migas al plato, y aprecian lo que tienes Te tiro frasones, a ver si de algo aprendes, hasta acaso defiendes Amineme lunes y hasta el pierde, lo veo gris, no es San Julio Verne Si te aporto algo, ven al concierto a verme Se me hace tarde, la ciudad no duerme Señora gente, deje que recuerde que le falle Hoy se va a fumar dipole, corrupto mierda Y a su calaña que la folle Espero que mis palabras jalen, pienso que todos nos enfaden Estos hombres, señor, por bien estos días, padre 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 Gracias.